Dejá que la gente proteste en paz No podés joderle la vida, cagarle de hambre Y encima que no proteste Tenés que dejar una válvula de escape Porque te va a explotar la olla O sea, estás haciendo una de más Y reconocimiento facial Es un avasallamiento Esto viste el libro de Orwell en 1984 Más o menos, pero más moderno Porque en ese momento no estaba Entonces, el tema de los chicos ¿Qué pasa con los chicos? No lo decide Javier Milley No lo decide Patisa Burrich No lo decide Gabriel Solano ¿Están quienes deciden los chicos? La mamá y el papá del chico ¿Ves si le voy a decir yo, Milley o Burrich? Hay un problema de... ¿Qué código civil tenemos en Argentina? Lo redactó nuevamente Vélez Arfil murió Y ahora lo redactó Patisa Burrich Ayer de la noche, código civil Yo estoy sorprendido En nivel de arbitrariedad de este gobierno Arbitrariedad total Bueno, Gil Lominguez lo leí Sobre los hijos Es como que un padre va con un chico a votar Es un derecho votar No, te pueden llegar a decir que Si los hijos son tomados Son construcciones también, ¿viste? Por eso digo que es cultural y simbólico Son construcciones que Si hay, se te viene la caballería Encima ¿Vos has estado alguna vez? Bueno, vos tuviste en ruidos grandes Se te viene la caballería Vos estás con los chicos Y si te vienen los caballos encima Corre el riesgo No solamente tu vida Sino lo más importante Es la vida de un chiquito Que no vaya a la caballería ¿Eh? ¿Cómo se soluciona eso? Con que no vaya a la caballería O que no lleves los chicos a la marcha Y para que te caigan a palo A ver Ahí te quiere negar un derecho Que está consagrado En la Constitución Nacional Consagrado en derechos En pactos internacionales Que de acuerdo a la reforma del 94 Abril No te la agarres conmigo Yo solamente te cuento No, no, no Te van a sacar Te van a sacar los planes